Es plantear la presentación de lo que va a ser una iniciativa que se va a desarrollar a lo largo de toda la legislatura que se llama Del Barrio al Pleno. Esta iniciativa que, como digo, va a albergar propuestas e iniciativas de cada uno de los barrios de la ciudad de Segovia y de los barrios incorporados que van a tener un espacio en las mociones del Grupo Municipal Podemos EQUO a lo largo de la legislatura. Es un compromiso que extendemos a todos los vecindarios, a toda la ciudadanía y al tejido social de todos los barrios porque el objetivo, uno de los objetivos de esta iniciativa es precisamente generar una herramienta eficaz para las asociaciones, para el tejido social de nuestros barrios que pueda dar salida a lo que vienen siendo las necesidades, las inquietudes, los proyectos más urgentes de cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Con esta iniciativa pretendemos también cumplir un segundo objetivo que es potenciar las inversiones públicas en los barrios de nuestra ciudad. El socavón lo hemos tratado explícitamente en la segunda moción de este Grupo Municipal que hacía referencia a la modernización de la red de aguas. Dentro de esas posibles alternativas ahí de alguna manera englobamos todo lo que viene siendo la mejora de la red y lógicamente del socavón. Gracias. 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 Gracias.